¿Qué es el don de la vida? Estamos en el capítulo 18, 15 al 28. Es injusto ni proceder, nos pregunta el Señor y nos va a hacer algunas preguntas retóricas, es decir, que Jacob A. Moveña de la resultado lleva la respuesta, ya conocemos, pero tenemos que darla y no solamente una respuesta teórica, sino que toda pregunta retórica nos llama a una acción. ¿Y qué nos dice? Así dice el Señor, ustedes objetarán. No es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, es injusto mi proceder, nos dice Dios. No es en todo caso el proceder de ustedes que es injusto. Díganme, cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Muere por la maldad que cometió. Es la maldad que él cometió, él muere por esa maldad. Y cuando el malvado se convierte en la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Claro, yo estaba en el pecado, yo estaba en el olvido de Dios, pero ahora dice el malvado, se arrepiente, piensa, se repiensa y dice después se convierte. Entonces hace, practica el derecho y la justicia. Y entonces él dice, por esa acción, él salvará su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos o decimos? Cuando nosotros vemos a los pecadores o los que están alejados de ellos, va, él le lleva. A normales de ellos, de ellos, no, usted no puede estar aquí, usted no puede hacer esto, usted esto, usted aquello. Como si fuese nosotros quienes juzgamos. Y sin embargo el Señor nos dice, no. Aquí lo que vale es si esa persona se arrepiente, si esa persona recapacita, si esa persona se convierte de los delitos cometidos. Ciertamente vivirá y no morirá. Por lo tanto, mi proceder no es injusto, dice el Señor. Cada uno ha recibido la gracia mía, cada uno es responsable entonces de hacer su camino dentro de la comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.